Juguetes diseñados y creados para que las mascotas se reconecten con sus instintos naturales, con un propósito, mejorar su estabilidad emocional. Conozcan los juguetes cognitivos para los más peludos de la casa. Estimular la mente y el olfato, calmar la ansiedad, mejorar el comportamiento y estrechar el vínculo afectivo con la familia son los beneficios de los juguetes cognitivos para las mascotas. Hubo olfativo, en él escondemos los snacks, ya sean cávanos, snacks deshidratados, lo que más le guste a la mascota. Y le damos, una vez que esté en relleno, en cada uno de los bolsillitos que tiene, le damos la orden a la mascota de que busque sus premios. Al tener que esforzarse por conseguir los premios y usar su olfato, ellos se desconectan visualmente del mundo exterior y eso les supone un esfuerzo mental. Allí se van creando conexiones cerebrales nuevas que son saludables para ellos. Perros, gatos, conejos y minipic pueden acceder a estos juguetes coloridos, hechos a manos con telas hipoalergénicas, que además les aportan la actividad física diaria que necesitan. Los etólogos clínicos, médicos veterinarios y educadores caninos recomiendan el uso de nuestros juguetes y es muy importante que tengan una rutina de ejercicios olfativos diarios, ya que está demostrado científicamente que 15 minutos de ejercicio olfativo equivale a una hora de ejercicio físico. Una iniciativa que busca crear juguetes con propósito, productos conscientes que ayuden a generar momentos de recreación y bienestar en el hogar para tener peludos, tranquilos y equilibrados. ¡Gracias!